Las 24 horas del día. No importa el lugar. No importa la hora. Siempre primeros en la noticia. Putaendoinforma.cl Una camioneta que se encontraba estacionada y que por causas que no están claras, se desenganchó y estuvo cerca de originar una tragedia cuando fortuitamente una mujer y su pequeño hijo estuvieran a centímetros de haber sido alcanzado por el móvil, que fuera de control impactó contra el muro de una vivienda de la calle San Martín. Pasadas las 12.30 horas de este martes, la camioneta Chevrolet Combo Patente UZ3596 fue dejada en calle José de San Martín en la cercanía del Centro de Estudios y Trabajo de Gendarmería, mientras que aparentemente su conductor se dirigía a realizar algunos trámites al Tribunal de Putaendo. Repentinamente, según señaló la señora Jessica González, testigo directo del hecho, se percató que la camioneta comenzó a avanzar hacia atrás por calle San Martín y primeramente pensó que el conductor estaba maniobrando o estaba en estado de abrida, cuando el móvil comenzó a tomar más velocidad y atravesó la calle. En ese preciso momento, una mujer con su pequeño hijo alcanzaron a esquivar a este vehículo. Putaendoinforma conversó con la señora Jessica González, testigo de este hecho, quien nos cuenta más detalles. Yo venía cruzando la calle acá abajo y el vehículo lo vi que venía saliando hacia atrás, entonces yo pensé que venía el chofer ebrio, pero resulta que no venía el chofer, pues venía el vehículo solo hacia atrás. Debe ser porque los dejan desganchados, porque no es primera vez que pasa. La señora iba pasando y alcanzó a esquivarle, porque si no la habría atropellado ahí con la guavita. ¿La señora se dio cuenta? Sí, ella corrió hacia arriba porque no hallaba para dónde correr. ¿Iba con un coche? No, iba con una chiquita de la mano. La camioneta ocasionó daños menores en el portón de la vivienda de la señora Gladys González. Carabineros llegó al lugar y luego de varios minutos, el propietario del vehículo, identificado como Omar Cruz Aguirre, domiciliado en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, también se presentó en el lugar y se manifestó sorprendido por lo ocurrido, asegurando que había dejado su vehículo enganchado y con el freno de mano puesto. Una vez que Carabineros le informó de la situación vivida por los afectados y tomando en cuenta la gravedad de los hechos, quedó citado al juzgado de policía local de nuestra comuna, pues según informó Carabineros, si bien es cierto, se ha tratado de un hecho fortuito, corresponde informar y dar cuenta al tribunal por los hechos ya conocidos. Como siempre, putaendoinforma.cl en imágenes. Putaendo informa, noticias al instante.